En ceremonia protocolar se llevó a cabo la colocación de la primera piedra para dar inicio a la ejecución de la obra Construcción y Mejoramiento de Pistas y Veredas del Complejo Habitacional Fonavidós y de la Asociación de Vivienda José Gabriel Inalbarte en el Distrito de Amarillas. En esta mañana curiosa pero muy bella de tenerle a todas las autoridades aquí presentes en nombre del Conjunto Habitacional José Gabriel Inalbarte, primera, segunda etapa les damos las bienvenidas a todas las autoridades y vecinos que nos honran con su presencia Muchas gracias por hacerse realidad esta obra tan ansiada después de 8 o 10 años que hemos esperado que será en beneficio no solamente de nosotros sino de embellecer el Distrito de Amarillas y por qué no decir el Departamento de Huánico. Muchas gracias. Y por qué no agradecer al ingeniero Rubén Alba y su comitiva en calidad de representancia del Gobierno de México por su decidida dotación de presupuesto para la ejecución del anhelado proyecto en aras de mejorar la calidad de vida de esta parte de la ciudad. Muchas gracias. Hoy día nos toca colocar la primera piedra para iniciar esta gran obra anhelada por la población de Ligua y del complejo habitacional que corresponde recibir este inicio de proyecto felicitando ante todo el esfuerzo denodado que han hecho sus autoridades para lograr que se concrete este proyecto. Esta obra de asfalto tiene una inversión de 912.805 nuevos soles y que consiste en la construcción de pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2 pulgadas de espesor también veredas de concreto, sardineles, cuentas de concreto, losas de protección de concreto dos alcantarillas de concreto, tres muros de contención, escalinatas apoyadas, pintado y señalización además del mejoramiento de áreas verdes con gras y plantas ornamentales. ¡Adi significant! ¡Adi cuenta decamos! ¡Quéksen Henry! ¡Adi cuenta de que thank you Brian Beale! ¡Adi cuenta de que eu soy sexual, concreto! ¡Wow! ¡Se ordenan en cuenta de que saya En primer lugar, felicitar a la doctora González Scott que le haga presente a nuestro presidente general, el doctor Manuel Rubén Alba, la gratitud de esa población que se va a desarrollar el día de hoy, de tan importante obra. Yo saludo la predisposición que ha tenido el cuerpo técnico del gobierno regional, el nivel ejecutivo que se ha trabajado en esa obra. El presidente regional ha demostrado junto con su cuerpo técnico que menos de tres veces se ha hecho un trabajo álbum, pero que tiene que tener una resolución de la Municipalidad Municipal de Marilis. Hago presente aquí a todos los vecinos que esa resolución que debemos solicitar respecto a la definición y la sección vial de esta calle está pendiente. Y le pedimos aquí al cuerpo técnico, a los representantes de la Realidad Municipal de Marilis La obra que fue aprobada con resolución ejecutiva regional será ejecutada por administración directa y debe concluir en 120 días calendarios. Bueno, estamos muy emocionados y agradecidos porque después de más de ocho años que se ha venido solicitando esta obra, al fin se ha cristalizado, yo creo, con el gobierno del ingeniero Rubén Alba. Estamos emocionados. Uno, ¿por qué? Primeramente va a embellecer lo que es el centro poblado de Yicua, a la vez el distrito de Marilis. Y por qué no decir el departamento de Huánico. Porque todos queremos una calidad de vida diferente, saludable. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!